y con Carlos un poco en el tema del karting ¿tienes algún truquillo que vea suyo, alguna cosa característica de su conducción, algo que te llame la atención de un piloto de Fórmula 1 a la hora de entrenar en karting, ¿tú ves los pilotos de Fórmula 1 se nota la diferencia o llega un momento que no sé hasta qué punto entre categorías se nota la diferencia o puede haber un piloto muy bueno en karting y luego que no responda en Fórmula 1 o algo así no sé, físicamente es la mayor diferencia, ¿no? porque estamos Roberto Meri, Félix Portero, yo y tal, y... físicamente Roberto que está cuadrado el tío también pero Carlos está en un estado de forma bestial y eso se nota mucho en karting, ¿no? cuando hay goma o tal, o para hacer tandas y hacerla, meter rueda nueva por la tarde en recas yo que sé, y el tío sigue estando cuadrado, ¿no? y te mete la vuelta a la primera pero bueno, yo evidentemente no tenía el ritmo de ellos no estaba muy lejos pero tampoco yo iba con mi chasis metido en el coche con ruedas mías, tal o sea, no tenía nada que ver ni comparar y sabía que no iba a estar con ellos pero 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 vamos, nos lo pasamos a lo grande y Carlos es que es eso es que tiene 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 todo el físico está súper activo y y tiene pues eso el talento que tiene, ¿no? pues como Roberto y como Félix, ¿no? que en kart son bestiales también que bueno, sí yo ya les vi a Roberto también en aquellas 10 horas y la verdad es que se nota un poquillo quién tiene madera y quién tiene ahí buena trayectoria y me gustaría saber un poco hablábamos del karting de alquiler también ¿cuál es tu opinión al respecto? porque yo lo veo como una opción muy buena aunque sea de forma amateur para hacerte también tus carreras tus resistencias tu tu todo y yo creo que también se podría igualar un poco, ¿no? algún por ejemplo algún piloto de Fórmula 1 un ex piloto como Dani Juncadé ya nos contaba que se iguala muchísimo cuando hay un piloto que solo corre karting de alquiler y viene alguien como Dani que tampoco está tan familiarizado pues podría igualar y se pueden hacer eventos brutales mezclando a lo mejor aficionados y pilotos de Fórmula 1 y a ver qué sale, ¿no? podría ser claro, claro también el resultado podría ser algo engañoso porque si yo llevo toda la vida rodando en burgueño imagínate y viene alguien que no haya rodado nunca pues a lo mejor sí que sería el resultado igual poco ajusta a la realidad ¿no, Lucas? totalmente totalmente no, no bueno al final yo qué sé es que somos somos como un gremio no sé muy de no sé muy cerrado pero muy abierto a la vez ¿no? y nos encantaría hacer algo así de pues algo muy no sé todos juntos y tal pero al final hablamos con Ibai y aquí seguro que hacemos alguna cosa de estas yo creo que se puede se puede conseguir sí, sí pues bueno un tipo Ibai ¿no? un Ibai que nos organice ahí claro se puede hacer se puede hacer hacemos un par de llamaditas y ojito bueno haría más falta que más que un par de llamaditas pero bueno igual te roto más que un par sí sí un par de llamaditas no 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 no